Muchos dicen que, oh, doy gracias a Dios que no soy como los muchachos del home. Yo ando bien, nunca he tomado, nunca he usado drogas, yo ando bien. Oh, ustedes necesitan algo, el Espíritu Santo, para quitar el velo. He aprendido que yo tengo problemas con el pecado, como ellos son pecadores como nosotros, pero nosotros como ellos, porque todos pecaron. No dicen nada más los muchachos, este es el problema con los fariseos, los saduceos, especialmente los fariseos, criticando a todos, casi todos, excepto que, oh, nosotros andamos bien. Ayunamos, oramos, somos buenas personas, pero llamando a otros pecadores. Es que, es que, wow, el odio. Y samaritano, peor. Ni tomar, ni nada. No querían hablar, ni comunicar. Y Cristo, usando el samaritano como un ejemplo de la compasión y el amor de él y del Padre, Él quiere perdonarnos, quiere cambiarnos, pero la única manera es humillarnos, arrepentirnos y creer en Jesucristo. Y esta es la enseñanza de este pasaje. Vamos a ver todo esto. Dice, es misterio del reino de Dios. Este es un libro, rápidamente, Marcos, introduciendo todo. En Marcos, capítulo 1, hemos visto el bautismo de Jesucristo, cuando recibió tres bendiciones, ¿verdad? Es que el cielo abierto, el Espíritu Santo ungido con el Espíritu Santo, y la voz del Padre de los cielos, que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, cada uno de nosotros necesitamos estas tres cosas. Necesitamos un cielo abierto. ¿Cómo es posible cerrar la puerta? No diezmar, no ofrendar, no bendecir a los necesitados, no bendecir a los pobres y va a quitar las puertas del cielo. Pero nosotros, bendiciendo, diezmando, ofrendando, ayudando a los pobres, siempre vamos a tener un cielo abierto. Gloria a Dios. También necesitamos la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Todos nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y la tercera cosa, escuchar al Padre, tú eres mi Hijo amado. Se fue a la tentación, al desierto, y la tentación de Jesús es impresionante, impulsado por el Espíritu Santo, guiándolo. Hermanos, una descripción de nosotros guiados por el Espíritu Santo. El otro día, estábamos en carro y yo tengo un camino que yo conozco para ir a la centre en Caléxico. Pero hay otros hermanos que saben cómo llegar un poquito más rápido que yo. Entonces dicen que, oh, vamos a pasar por la frontera y la calle y, ok, está bien y estoy dispuesto de hacerlo, pero ustedes pueden guiarme, darme las direcciones, decirme cómo, porque no estoy seguro. Ellos dicen que sí, y gloria a Dios, Timoteo, conmigo, y dicen, oh, a la izquierda, pastor, a la derecha, derecho, derecho, a la derecha. Y es interesante, yo guiados por Timoteo. Y gloria a Dios, llegamos a la centre y salimos, grande bendición. Hermanos, igual, el Espíritu Santo, a la derecha, derecho, a la izquierda, guiándonos. Es lo que dice. Si somos hijos de Dios y si tenemos la herencia como un hijo, esta es la razón que yo necesito saber que soy hijo de Dios. Heredero, heredero de Dios. Amén. Grande privilegio. Heredero es en el futuro, pero yo como un hijo, tengo todo de la familia. Igual ustedes, hermanos, todas las cosas que, pero hermanos, hay requisitos o condiciones. Y después de ganar la victoria para nosotros en el desierto, es que negando a sí mismo, viviendo por medio de la palabra de Dios, ganó la victoria usando, aunque es el hijo de Dios, citó pasajes de la palabra de Dios para ganar la victoria. Si vamos a ganar a Satanás, tenemos que citar la preciosa palabra. Muchos dicen, oh, yo guiados por el Espíritu Santo. Excelente, yo también, pero también guiados por Timoteo. Y igual, yo tengo la preciosa palabra, pero tengo el Espíritu Santo para explicarme, para guiarme. Ustedes también. La palabra de Dios. En el versículo 14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es el tema de Marcos 4? Versículo 11. Y les dijo a vosotros, os has dado saber el misterio del reino de Dios. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Qué es el mensaje de Cristo Jesús? Arrepentidos y creed en el evangelio. Ahora, yo estoy en contacto con un ministerio que está proclamando el evangelio. Ellos hicieron cosas casi como caricaturas, pero mucho mejor, como el progreso del perifino, cosas así. Y ellos están promoviendo lo que ellos dicen que el evangelio. Y es interesante, habla de Jesucristo, habla de su muerte, habla de su resurrección. Y es impresionante la habilidad y el poder de todo esto. Pero hermanos, dice, es el evangelio de Jesucristo. Y están promoviendo. Y yo estoy mirando, mirando, viendo una vez, dos veces, tres veces, cuatro. Y ninguna vez habla de la palabra arrepentirse. Ninguna vez. ¿Cómo es posible? ¿Qué es el mensaje? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Es más que creer, hermanos. Es arrepentirnos de nuestros pecados. Esta es la razón que no hay tanta fruta, ¿verdad? O tanto fruto en nuestras vidas. Olvidamos de algo muy importante, el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. No es palabra de Pastor Ricardo, es palabra de Dios. Arrepentidos. Juan el Bautista vino predicando y él dice, vinieron unos fariseos, saduceos, para bautizar. Y es que bautismo de arrepentimiento. Diciendo que yo necesito cambiar. Y es verdad que los fariseos necesitaban un cambio en su vida, como nosotros. Si estamos juzgando a otros predicadores, es como nosotros, es que pensando que vamos bien, pero dice que tenemos una viga en nuestros ojos. Y yo quiero quitar este astillo de usted. Es impresionante, ¿verdad? Que nosotros viendo algo tan pequeño con una viga así. Es que para, es que un barrote no problema, pero una viga, esta es una viga. Es algo grande. Y wow, voy a ayudarle. Y los fariseos, es que hey, hey, escúchanos. Y Cristo dice que no, tienen una viga aquí en su ojo. No, hermanos, necesitamos oír, pero también ver con claridad. Tenemos que arrepentirnos. Y entonces él dice, hey, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto de su arrepentimiento? Hay fruto de arrepentimiento. Si hemos arrepentido de nuestros pecados, nuestra vida va a cambiar. Porque tenemos Cristo Jesús en nosotros. He hablado mucho de esto, pero no olviden, hermanos. La palabra acerca de nosotros como templo de Dios es naos. Que significa el lugar santísimo. Ahora en el templo es que el velo rasgó de arriba hasta abajo del cielo, del Padre diciendo, yo agradecido, yo acepto a Cristo gritando, Tetelestai. Ya pagado, cumplido, y el Padre diciendo, sí, acepto, pagado, la deuda cancelada, pagada. Gloria a Dios, hermanos. Esto es lo que tenemos en Cristo, pero algo verdadero. Arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Es el reino de Dios. Nuestro rey controlando nos y nosotros siguiendo a él. Es cuestión de perdón de nuestros pecados. Versículo 13. Y les dijo. No sabéis esta parábola. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Cristo Jesús está diciendo que ustedes no entienden esta parábola, no pueden entender ninguna parábola. Es algo dado del cielo. Es el velo quitado para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Oh, es fácil interpretar este. Es Satanás quitando la palabra. Por ejemplo, yo puedo predicar y ustedes pueden escuchar la palabra. Está entrando, tristemente, como el chiste de Odilon acerca del venado. La bala está entrando y saliendo. Y no está. ¿Y por qué Satanás está quitando el mensaje? Robando. Él es ladrón. Él es asesino. El propósito de él es destruirnos. Entonces, Satanás quitando. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, no nada más aquí, no nada más aquí en el corazón. Llegó la palabra al corazón, pero Satanás quitando. Oh, muchos no han notado. Muchas veces pensamos, oh, es que quitando de aquí. No. Él quitando de acá nuestro corazón. No, Satanás es enemigo. Él quiere destruirnos. Y enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, noten. Escucharon la palabra, asistieron a la iglesia, escucharon la palabra. La palabra llegó a su corazón, pero Satanás quitando la palabra. Otro es que en pedregales. Y vamos a tener la explicación, no de Pastor Ricardo, sino de Jesucristo. Al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz, raíz en sí. Sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Wow. Muchas veces nosotros pensamos, oh, he escuchado la palabra, está en mi corazón. Y yo ando bien. El problema es que Satanás quitando la palabra y nosotros no tomando las decisiones basadas en la preciosa palabra. Tenemos que guardar la palabra. Ahora, ¿cómo es posible limpiar el joven su camino o guardar la palabra en su corazón? Tenemos que poner la palabra aquí y vigilar la palabra, pero con humildad. Por ejemplo, en el sermón del monte en Mateo, en capítulo 5, habla de las bienaventuranzas. Y bienaventurados los pobres del Espíritu. Los que tienen arrepentimiento, ¿verdad? Es que habla de humildad. Los mansos. Habla de pureza del corazón. Habla de hambre y sed de justicia. Estos son los que son del reino de Dios. Y hermanos, esto es lo que Cristo está explicando. Tenemos que oír la palabra, pero no es suficiente nada más oír. Tenemos que poner en práctica. Tenemos que dar fruto. Y tristemente muchos. Es que en un tiempo yo tenía una lista de todos los miembros de la iglesia. Y yo mirando. Y he sido pastor aquí 44 años. Estoy en el año 44. Y yo estaba mirando. ¿Quién es esto? ¿Cuándo? Y yo bautizando a él o a él. ¿Quién es? No me acuerdo. ¿Bautizado? ¿Bautizado? ¿Pero no presente? ¿No en un viaje misionero? No visitando, tocando puertas en Jopil ni en Caléxico. No, no, nada de esto. No viviendo una vida de justicia. Pero en la lista de miembros. Es como aquí. Sí. No. Ser miembro de esta iglesia no significa nada. Pero ser miembro del reino de Dios con Cristo en el corazón y con vida. Este significa algo, hermanos. Este es algo excelente. Y la tercera cosa, hermanos, dice. Y dice, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí. Este es el problema. No hay raíz. Y Juan el Bautista dice, el hacha está a la raíz. Dice que necesitamos tener raíz que significa Cristo en nosotros y ahora significa el Espíritu Santo en nosotros morando nosotros como templo de Dios. De corta duración. Estos también habla de, son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra. Pero, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Otra vez, nada de fruto. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a treinta, a sesenta y a ciento por uno. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es que la última, ellos dando fruto. Cristo Jesús no está enseñando. Es posible recibirme, vivir una vida de pecado, hacer lo que usted es no guiado por el Espíritu, tomando las decisiones, haciendo lo que. Es que, qué triste. Cuando habla de los espinos, este es mucho cuidado aquí porque tenemos muchos que en el principio rápido se fueron y es obvio que ellos no tenían nada. Es que, como he hablado, cuando yo predico funerales y he predicado muchos funerales en estos días, es interesante que todos quieren, es cristiano o no. Yo no soy el juez, no puedo decidir sí o no. Yo tengo ideas, pero es interesante. Algunos, oh, es miembro de su iglesia. Ay, no me acuerdo. Qué triste, ¿verdad? Pero si yo predico funeral de muchos de ustedes, yo voy, uh, gloria a Dios. Me acuerdo viajes misioneros, yo me acuerdo tocando puertas, me acuerdo en grupos de crecimiento, me acuerdo ustedes estudiando, hablando de Cristo, lo que está haciendo con fidelidad y todo. Y, hermanos, necesitamos entender que Cristo está enseñándonos que no es nada más escuchar la palabra, es poner en práctica recibir la palabra, recibir la palabra y vivir la palabra. Amén. Y es cuestión de ir al cielo y experimentar el perdón de nuestros pecados, no estoy hablando de las obras, estoy hablando de un encuentro con Cristo que va a cambiarnos para siempre. Amén. Sí, he caído de vez en cuando, tengo más que 50 años, es que, pero gracias a Dios siempre, no permaneciendo en el pecado, el Señor hablándome, disciplinándome y yo siguiendo a Cristo Jesús. Es la historia de todos nosotros, pero hay gran diferencia entre caer, es como un charco, ¿verdad? No charco seco, charco de lodo. Y caer, pero es diferente que un cerdo, siempre va a gozar y dice, uh, amén. Es que me acuerdo a mis hijos en el tiempo de 4-H, ¿verdad? Que ellos tenían animales. Y después de lavarlos, es que ellos salieron porque nosotros lavando y había lodo. Y tuvimos que usar mucha fuerza para pasar por los charcos, ¿verdad? Que, porque, uh, es que es posible lavar un cerdo, pero es cerdo. Y su naturaleza es, pero diferente con ovejas. Ovejas, es que es posible limpiar, lavarnos y todo, y van a evitar, porque su naturaleza es odia el lodo. Pero, ¿por qué va a afectar? Igual, hermanos, esto es lo que Cristo está enseñándonos. Tristemente, no tenemos tiempo para terminar el pasaje. Pero, hermanos, esta es palabra de Dios. Dan fruto a 30, a 70, y a 100 por uno. Necesitamos una revelación de Jesucristo, quitar el velo. Posiblemente, el jueves voy a continuar este mensaje, porque hay algo en Daniel que necesitamos ver. Pero pienso que ustedes han escuchado. Y ustedes han recibido. Tenemos que poner en práctica, tenemos que dar fruto, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y conocer a Cristo Jesús en una manera real, que va a cambiar siempre nuestras vidas. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos a recibir la palabra, poner en práctica tu palabra. Ayúdanos a recibir la palabra.